Bienvenida a mi feria online, elige el pack que quieras y toma una foto. Todo en pocas unidades, pídelo ya. Son excelentes packs para regalar para el amigo secreto, para tus familiares o amigos. Te puedo armar un pack especial de maquillajes para regalar, pide asesoría y con gusto te la daré. Gracias por participar. Besos. Gracias por ver el video.